Bianca Belair saldrá a confrontar a Alexa Bliss luego del ataque de la diosa aquí te contaremos todos los detalles así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de iniciar regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE amigos arrancamos el primer round del 20-23 La Noche Roja con un combatazo Bianca Belair recibe a Alexa Bliss y lucha por el campeonato femenino del round ahora hay un sabor amargo en Bianca Belair porque obviamente estas últimas semanas hemos visto a una Alexa Bliss más agresiva y esto se hizo notar cada vez más fuerte y esto inició obviamente ya más fuerte cuando Alexa Bliss venció a Bayley y sacó un boleto para ir a enfrentarse a la actual campeona recuerda cuando se saludaron para felicitarla Bianca Belair estuvo a punto de ser demolida por Alexa Bliss con la llave final de Ray Wyatt algo que no quedó nada bien y Bianca Belair pide explicaciones semana siguiente ya netamente enfocada en la pelea de la noche buena en una entrevista aparecía Alexa Bliss y Bianca Belair hablando sobre lo que pasó y Alexa Bliss le dijo lo siguiente recuerda que yo antes trabajaba con Ray Wyatt y obviamente era obvio que en cualquier momento esto iba a pasar pero él ya no está aquí, él está en otro lugar, está en SmackDown y él y yo no tenemos ningún tipo de relación así que tranquila, el combate será entre tú y yo cuando se cerraba todo el telón a Alexa Bliss con un jarrón le reventaba toda su humanidad de Bianca Belair y obviamente así cerró esa parte, ese segmento de la entrevista ahora parecerá Bianca Belair totalmente enfocada en este desafío pero sobre todo para pedir explicaciones porque obviamente no le parece justo de que Alexa Bliss comience a atacar de una forma un poco cobarde y esquiva al actual campeón, a la superlativa de la WWE en el round que es Bianca Belair y por eso estamos como dándonos cuenta de que Bianca Belair y Alexa Bliss muy aparte de que tendrán este combate mano a mano por el campeonato más allá del resultado, Bianca Belair quiere dejar claro quién es la cara de en el round y por esa razón es que creemos de que tanto Alexa Bliss con sus argumentos, con sus fuerzas tratará de vencer a la superlativa mientras tanto la Bianca Belair pues obviamente quiere llegar a Royal Rumble y obviamente prefirirse a WrestleMania llegando siendo campeona algo que cualquier cosa puede suceder la verdad me emociona mucho el ver esta confrontación de Bianca Belair previo a este combate lo más seguro es que hayan novedades suponiendo que es el primer round del 2023 reemplazando a Day One 2023 se fundió ese evento a mí me gustaba mucho pero bueno, vamos a ver qué pasa pero definitivamente preparémonos para la primera noche del round de este nuevo año así que coméntanos para ti quién se crees que gane Bianca Belair o Alexa Bliss déjanos tus comentarios por favor y si te gustó el video pues déjanos allí tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y si te gustó el video pues déjanos los comentarios y si te gustó el video pues déjanos los comentarios y si te gustó el video pues déjanos los comentarios y si te gustó el video pues déjanos los comentarios y si te gustó el video pues déjanos los comentarios y si te gustó el video pues déjanos los comentarios